Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Darius. Bienvenidos a nuestro programa Aducesar Somos Todos. Hoy, 15 de mayo, feliz Día del Maestro, son los deseos de la Asociación de Educadores del Cesar y su junta directiva Aducesar, con motivo de celebrarse hoy, 15 de mayo, el Día del Maestro y Maestra. Deseamos un feliz Día a los maestros y maestras del Departamento del Cesar, del municipio de Valladopar, a todos ellos que con paciencia, vocación, compromiso, responsabilidad y liderazgo, realizan todos los días su noble labor de enseñar y educar a las futuras generaciones de hombres y mujeres de nuestra sociedad. De veras, muchas gracias y mil felicitaciones por dedicar su vida a tratar de hacernos cada vez mejores. Que Dios me los bendiga y guarde por siempre. Por otro lado, decirles que se dio inicio a la venta del PIN e inscripciones para el concurso docente, lo que tiene que ver el concurso rural y no rural. Aquí hay que diferenciar que son dos procesos diferentes, concurso rural y no rural. El no rural es el mayoritario y solamente se deben, pueden inscribir a uno solo. De igual manera, les informamos que deben estar muy atentos a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de FECODE y obviamente a DUCESAR. Asimismo, desde a DUCESAR estaremos realizando una capacitación con la firma Milton Ochoa para los docentes en provisionalidad y obviamente aquellos que estén nombrados en propiedad y quieran concursar para otro cargo y obviamente deben estar afiliados a nuestra organización sindical. Esa capacitación la anunciaremos, la anunciaremos la fecha en los próximos días. Entonces, el proceso de venta del PIN inició el 13 de mayo y culmina hasta el 9 de junio. Otro tema de vital importancia y es que le seguimos exigiendo al alcalde de Valledupar, Mello Castro y al gobernador encargado y a sus secretarios de educación que nombren las haciadoras, celadores y administrativos y el faltante de docentes. Hemos venido sosteniendo reuniones con los secretarios y nos han venido mintiendo, al igual que le mienten a los padres de familia, a los rectores y obviamente a los estudiantes. En el departamento del Cesar aún no han llegado las haciadoras y celadores. Lo mismo sucede con el municipio de Valledupar. Fue así que el pasado viernes, integrantes del municipio de San Alberto, los padres de familia y estudiantes iniciaron un paro y bloquearon vías. Al igual que aquí en la sede Garupal Divino Niño de Valledupar, también hicieron protesta. Hemos venido exigiéndole a los entes territoriales certificados que han pasado cinco meses y aún no han hecho lo propio, han sido las licitaciones más largas del mundo y no se han podido solucionar esos temas fundamentales como son aseo y obviamente celaduría en los colegios de Valledupar y del Cesar. Hacemos un llamado a los entes territoriales para que de una vez por todas nombren aseadoras y celadores. Finalmente decirles que este próximo 16 de mayo la Junta Directiva de Aducesar y el CI realizarán el encuentro de secretarios pedagógicos de los municipios del Departamento del Cesar y obviamente con el equipo del CI con el fin de trazar rutas del Plan de Acción 2022 lo que tiene que ver con el tercer congreso pedagógico que realizará FECODE en los próximos meses asimismo la celebración y conmemoración del movimiento pedagógico a nivel nacional. Estaremos en ese encuentro pedagógico el próximo 16 de mayo. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Departamento del Cesar. En el día de hoy se conmemora el Día de los Educadores y Educadoras del País. Desde la Central Unitaria de Trabajadores queremos darles nuestras felicitaciones. Es un gremio que cumple un papel fundamental tanto en lo académico como en lo político y en la vida social de los colombianos y colombianas. Porque los maestros y maestras tienen un encargo social. Y ese encargo social indudablemente representa para cada uno de nosotros a nivel nacional y en el aula y fuera del aula de clase e interrelación con los padres de familia un trabajo fundamental. Y ese trabajo fundamental va a repercutir en las futuras generaciones de este país. Por eso queremos decirle a los maestros y maestras que sigamos con ahínco nuestro trabajo. Y de igual manera queremos resaltar la labor que ha venido cumpliendo su organización máxima la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Ha sido una organización que ha estado a la altura de los educadores y educadoras y del país en general. Y que individualmente ha sabido reivindicar los derechos fundamentales tanto de los colombianos y colombianas como de sus afiliados. De tal manera que ese trabajo hay que reconocérselo a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y definitivamente que ha logrado dignificar la profesión docente a pesar de los obstáculos, a pesar de los gobiernos neoliberales que hemos tenido en cada uno de los momentos, unos más, otros menos, pero todos con el mismo rigor de neoliberalismo. De manera que a todos los educadores y educadoras del país nuestro abrazo fraterno. En segundo lugar, la Central Unitaria de Trabajadores, su comité ejecutivo, ha venido cumpliendo su labor. Se estuvo en los días anteriores en el Congreso de la CCI en donde hemos sentado nuestra posición frente a la invasión o la guerra que se vive en Ucrania, en donde nosotros, indudablemente, cuestionamos a todos los invasores. Llámese como se quiera llamar, llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese Rusia, llámese China o cualquier otra potencia del mundo que atente contra los intereses de libertad. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Maestros y maestras del Departamento del Cesar, un cariñoso saludo a todos esos compañeros que incansablemente luchan día a día por mejorar la calidad de la educación y defender nuestro sector público. Pues bien, compañeros, en esta oportunidad les habla el profesor Gustavo Alfonso Palacio, presidente de la subdirectiva del municipio del Paso y hoy aspirante a lograr un espacio a nivel de la directiva departamental, trabajando arduamente por todos nuestros compañeros. En estos días se han venido presentando grandes dificultades en el tema de orden social. Los maestros nos hemos visto preocupados puesto que muchos nos trasladamos de un municipio a otro, nos trasladamos de Valledupar hacia el resto de los municipios del departamento, exponiendo de alguna manera la integridad. Por eso, en su momento, debemos de reconocer que la circular de nuestra Aducesar, que indicaba cumplir horario en las defensorías del pueblo, en las personerías municipales, permitían proteger la integridad de nuestros compañeros docentes, porque sabemos perfectamente de que en las vías se corre un riesgo tal cual como se evidenció a través de redes sociales, a través de las noticias, cómo se quemaban los carros, cómo se vulneraba el derecho a la vida de muchas personas que fallecieron en esta confrontación que no sabemos en esencia cuál es la realidad de los señores paramilitares. La integridad, sobre todo, y por eso le hacemos el llamado a los rectores a entender la situación de estos maestros que tienen que trasladarse de un lugar a otro. En el tema de salud, estamos en una constante lucha con la gente de María Auxiliadora. No podemos ya admitir de que las citas especializadas se demoren dos, tres, cuatro meses, de que los exámenes sean aprobados, sean ordenados, y que posteriormente esos exámenes se venzan, porque no se nos entrega la cita con el especialista para que sea leída y para que se pueda determinar cuál es la patología que tiene el maestro. Yo creo que es una injusticia por parte de estos mercantiles de la salud en no reconocer que a los maestros se les descuenta puntualmente y que es un derecho fundamental de que sean atendidos, además de su núcleo familiar. Estamos a la expectativa también de esa convocatoria para el ingreso al sistema educativo que a partir del 13 de mayo se abrió para podernos inscribir ante el CIMO, y esto va hasta el 9 de junio. Esperamos que todos los compañeros estén atentos. Como sindicato, Aducesar emitió un comunicado para que nosotros podamos de alguna manera estar atentos a esas inscripciones. Estamos exigiéndole también al gobierno nacional desde nuestra FECODE de que se cumplan los acuerdos. No es justo que con estos gobiernos nefastos todo lo que se consiguió de palabras después de tantas marchas hoy esté en la nada. El gobierno nacional no cumple, compañeros, y hay que entender que esa es la filosofía de ellos. Arman una patraña, atacan al magisterio, nos mandan el ESMAD, golpean a la población vulnerable, pero al final ellos no acatan lo que se define en los acuerdos. Por tal razón, compañeros, y muy respetuosamente lo tengo que decir. Es hora de que el magisterio estemos más despiertos y que tengamos claro que necesitamos llevar a los espacios burocráticos a la gente que lucha por nosotros. Así como lo manifestamos en su momento cuando trabajamos en la lucha por conseguir curules de Senado y Cámara, así también tenemos que hacer el análisis de lo que nos conviene a nivel nacional. Necesitamos definitivamente un gobierno que le apunte a una reforma constitucional fundamentada en incrementar los recursos al sistema general de participaciones. Hoy los recursos en educación, en salud, en saneamiento básico, en agua potable, son fundamentales para el desarrollo de los pueblos. El incremento de los recursos en estos sectores van a brindarle calidad de vida a la población más vulnerable que es la población que nosotros atendemos, a la clase pobre, a la clase media. Debemos de propender por una educación de calidad que permita que se obtengan ambientes escolares adecuados para que nuestros niños y niñas puedan desarrollar las competencias que se exigen para poder conquistar el mundo, compañeros. A nosotros, los maestros, no nos queda más que estar unidos en esta lucha, que estar unidos y agarrados de la mano por la defensa de la educación pública, en donde demostremos, compañeros, que nosotros tenemos la razón. Los maestros no nos equivocamos al exigir que necesitamos gobiernos de corte social, en donde se implementen y se desarrollen aspectos importantes que lleguen precisamente a la población vulnerable para que puedan crecer, para que puedan tener un buen futuro. Mil bendiciones, un abrazo, mis queridos compañeros maestros, Dios me los bendiga. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo a los compañeros docentes del Cesar, de Valledupar y de toda Colombia. Volvemos a reencontrarnos aquí, para compartir ideas. Les habla María Yamila Brito, de Armas Delegada, de Aducesar. Y aquí, desde el programa Aducesar somos todos, volvemos a compartir criterios e ideas de la vida nacional. En estos momentos, decirles compañeros que la Contraloría Nacional advierte sobre la pérdida de recursos de obras de infraestructura en las instituciones educativas de Colombia. El gobierno no se compadece ante esto. Está a punto de perderse 97 mil millones de pesos por obras inconclusas de instituciones educativas, por obras retrasadas en procesos de adecuación y por mantenimiento. No es posible que esto suceda y que la ministra de Educación no se pellizque sobre esta situación. es que los niños, las niñas y los jóvenes están yendo a unos colegios y a unas escuelas que lamentablemente marcan totalmente la indignidad. Estamos en aulas de clase y en pasillos que parecen unas piscinas en época invernal que es el momento en que estamos viviendo. En placas y vigas que en cualquier momento nos caen encima ¿y cómo es posible que suceda esto? Hay que ponerle una talanquera a esta irresponsabilidad pero aún así los maestros seguimos asistiendo a clase seguimos de manera alegre de manera responsable y con mucho amor impartiendo ese proceso educacional que se da desde las aulas de clase. Así la indignidad reina pero hay que recordarle al gobierno que no es con mentiras que le tiene que hablar al pueblo colombiano que debe decir verdades y esta es una de las grandes verdades y entonces nos quieren pintar pajaritos en el aire y quiere que los rectores hagan y deshagan con una gratuidad que también es deficiente por las tantas falencias que tienen las instituciones educativas. por otro lado decirles compañeros y ya nos hacemos bastante canzones en esto pero somos nosotros los maestros que estamos viviendo el problema y es la prestación del servicio de salud por muchas tareas por muchas diligencias por muchas reuniones que hacen nuestros líderes sindicales este problema sigue esto no avanza nos prestan un servicio de tercera y los maestros cada día empeoramos en nuestra salud no es posible que nos traten así y yo creo que ya el problema no se puede tratar desde las instancias locales yo creo que debemos ir a las instancias nacionales para ver cómo es que se está haciendo esa contratación con esas empresas que al final no cumplen porque según a ellos no les alcanzan los dineros que se giran para sostenimiento de los grupos familiares dentro de las empresas prestadoras de salud entonces sí desde aquí hacerle un llamado a la FECODE porque las decisiones y los actos se deben tomar desde arriba que nos sigan contratando de manera amañada y de verdad que en ese sentido a veces nos sentimos a veces no siempre nos sentimos huérfanos porque el desespero ya no nos hace mirar a quién debemos recurrir para que nos ayuden y por qué pedir ayuda si nosotros pagamos por un servicio de calidad y nos siguen jugando sucio y nos siguen bailando el indio y nosotros aquí padeciendo un servicio totalmente indigno y malo un servicio no oportuno pero compañeros y compañeras viene una gesta electoral viene un proceso eleccionario el 29 de mayo nosotros estaremos eligiendo presidente y es hora de que despertemos y que acabemos con un gobierno que viene por décadas atacándonos cercenando nuestros derechos anulándolos y así desconozcamos cómo va a ser el cambio con una nueva versión de la clase política que dirigen nos debemos arriesgar nos debemos arriesgar porque desde diríamos que desde Gaviria los docentes de Colombia la clase magisterial ha venido siendo atacadas directamente por estos gobiernos es que somos el foco de atracción para ellos y han venido atacándonos en nuestros derechos laborales y lo que hemos ganado con lucha ellos lo han ido quitando poco a poco entonces es hora de que cambiemos el derrotero de que cambiemos la línea y votemos bien votemos por un cambio así no sepamos qué va a pasar en el futuro pero nos tenemos que arriesgar porque tampoco podemos agarrarnos de la frase de que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer eso debe acabarse y los invito a que el 29 de mayo votemos por la mejor opción muy respetuosamente cada quien debe elegir por quién votar porque eso es individual y secreto pero votemos bien yo de manera eh frentera pues le digo que yo voy por el cambio con Petro presidente y esa es la invitación que les hago no le tengamos miedo al cambio porque es que esa es la vida un constante trasegar y el cambio nos hace cada día más grande y más fuerte entonces esa es la invitación compañero un saludo a todos y a todas y que Dios los bendiga hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención de la asociación gracias por su atención